Ay, paso todo el día pensando en vos Ay, que hay de malo en todo esto Ay, paso todo el día pensando en vos Ay, vos pensas que pierdo el tiempo ¿Verdad si estoy de nuevo acá? Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final